Konami nos ha devuelto eFootball, pero antes de empezar con el vídeo y de hablar de todo esto tengo que pedirte que te suscribas si te gusta eFootball, si quieres aprender, si quieres mejorar si quieres estar al tanto las noticias, estás en el mejor canal de eFootball del mundo, suscríbete por cierto, en el canal secundario os he dejado un pedazo de vídeo con mi queridísima Lara que vais a flipar, es que es una barbaridad el vídeo es un vídeo muy divertido, nos hemos reído un montón, es un si te ríes reinicia el vídeo y bueno, vais a flipar, las risas están aseguradas y nada, os lo dejo abajo en el primer comentario de la caja de comentarios os dejo un enlace a ese vídeo en mi canal secundario y vais a flipar desde que empezamos a saber lo que era eFootball, creo que para todos ha habido dos aspectos del videojuego que eran claramente más importantes que todo lo demás uno de esos aspectos era que el juego es free to play esto creo que no es tan importante, sí que es de lo más importante pero no tanto porque en realidad PES en los últimos años ya era gratis por lo menos el MyClub, el modo MyClub lo podías jugar gratis gracias a PES Lite, el PES Lite era como MyClub y quizás alguna cosa más gratis así que tampoco había tanta novedad con que eFootball fuera free to play el segundo aspecto más importante era el crossplay y el crossplay ya sabéis que era entre PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y también PC y móviles el crossplay en sí, no sé, quizás no ayudaba tampoco demasiado a que esta saga fuera mejor porque vale, tiene algunas ventajas como que puedes jugar con amigos de otras plataformas pero en realidad a no ser que lo hagan muy 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 bien y que nosotros podamos elegir contra quién jugar yo creo que mucha gente va a desactivar esta opción si es que se puede desactivar me explico, yo juego en PS5 si pudiera jugar contra usuarios de PS5, PS4, Xbox One y Xbox Series estaría encantado pero yo no me quiero enfrentar a usuarios de PC porque ya sabemos cómo está el tema en PC aparte de eso tampoco quiero jugar contra usuarios de mobile por la conexión y además porque tampoco me ha quedado del todo claro cómo va a funcionar exactamente eso de jugar contra los móviles va a empeorar un poquito mi juego o qué es lo que va a pasar no lo sé así que en principio tampoco me llama demasiado por lo tanto si yo pudiera elegir exactamente contra qué plataformas quiero jugar estaría bien pero no creo que vaya a ser de esta manera si no es de esta manera el crossplay yo si puedo lo voy a tener desactivado pero más importante que el propio crossplay es el crossprogress esto sí que lo considero algo fundamental creo que es el siguiente paso en el mundo de los videojuegos ya lo han dado algunos videojuegos pero creo que es el paso que todavía se tiene que dar todavía hay muchos juegos que tienen que dar este paso y creo que era un momento perfecto para eFootball el crossprogress para el que no lo sepa es básicamente tener tu cuenta de eFootball en todas las plataformas básicamente como el Fortnite que tu cuenta con tus skins la tienes en Playstation la tienes en Xbox la tienes en PC la tienes en móviles la tienes en Nintendo la tienes en todas partes siempre es la misma cuenta es decir lo que tú consigues progresar en ese videojuego en una plataforma automáticamente lo estás progresando en la otra porque la cuenta es la misma ¿por qué esto es tan importante? yo siempre voy a poner mi ejemplo y es que a mí me apetece jugar cuando enciendo la Play no me apetece estar por ejemplo tradeando en FIFA no me llama demasiado cuando estoy con la Play me gusta jugar pero claro cuando ya me aburro de jugar igual me apetece seguir un poco con el juego por ejemplo en el FIFA muchas veces juego y cuando termino de jugar pues me voy a tradear un poco pero desde el móvil y todo obviamente para la misma cuenta yo para eFootball tenía pensado jugar en la Play pero luego entrenar a los jugadores a través del móvil no sé jugar desafíos contra la máquina también a través del móvil todo ese tipo de cosas que no son tan entre comillas importantes esto es un videojuego no es nada importante pero dentro de lo que es el videojuego lo más importante es jugar online pues eso me gusta hacerlo desde la consola pero todo lo demás sí que me gustaría hacerlo desde el móvil jugar contra la máquina, entrenar jugadores, fichar jugadores todo eso me gustaría hacerlo desde el móvil y el Cross Progress precisamente aporta eso que considero fundamental lo considero lo más importante de eFootball por lo que tengo entendido el Cross Progress no llegaría de inicio pero sí que tienen intenciones de que en algún momento esté en eFootball bien, pues hace unos días todos esos sueños de repente se derrumbaron como un castillo de naipes ¿se dice así? en la página de eFootball donde nos ponían las plataformas en las que entiendo que saldrá eFootball dejó de aparecer la plataforma de iOS y dejó de aparecer la plataforma de Android esto hacía parecer que ya no saldría para móviles y obviamente eso me desilusionó bastante porque creo que sobre todo por el tema del Cross Progress es muy importante que en mobile haya versión de eFootball bien, pues aquí la buena noticia Konami nos ha devuelto todo eso ahora mismo en la página de eFootball aparece esto que veis aquí otra vez iOS, otra vez Android eFootball sigue para mobile esto me tranquiliza muchísimo porque ya os lo he dicho creo que es lo más importante en mobile hay una comunidad increíble creo que más de 400 millones de descargas más de 100 millones de usuarios que hubo en algún momento en eFootball creo que activos es una barbaridad es una barbaridad en el PS de consolas y PC yo calculo que debe haber como un millón de usuarios online puede que menos no sé esto ya son cálculos míos sean más o sean menos los usuarios online el caso es que ni de broma nos acercamos a 100 millones de usuarios claro, poder juntar todas las plataformas sobre todo poder juntar la plataforma de mobile a eFootball me parece lo más importante para que este proyecto pueda seguir adelante tampoco es que eFootball dependa de eFootball mobile porque ya hemos visto que en las plataformas de PlayStation 4 más PlayStation 5 eFootball en el mes de octubre fue el videojuego free to play más descargado por encima de Fortnite, por encima de Warzone que tú dirás, esos juegos llevan mucho tiempo si yo no te digo que no pero si están segundos, terceros por algo será porque la gente los sigue descargando eFootball, vale, que era su mes de lanzamiento obviamente eFootball no va a competir con Fortnite en cuanto a número de usuarios pero durante el mes de octubre estuvo por delante así que tampoco es que dependa de eFootball mobile pero no es lo mismo es que no es lo mismo es que eFootball mobile, no sé, aporta mucho más un mercado de fichajes podría darse gracias a toda la comunidad de PESMobile es que hay tantas cosas que se pueden hacer teniendo una comunidad tan enorme no sé, de verdad que es una de las cosas que más me alegra es una noticia, para mí, la mejor noticia de eFootball claro está que no tendría que alegrarme tanto de esta noticia si Konami no hubiera quitado iOS y Android de la página de eFootball pero, uff, de verdad que me parece de todas las noticias que os he traído de eFootball me parece la más importante y la que más me alegra por ahora también os digo que no todo es tan bonito porque tengo todavía algunas dudas con el Cross Progress ¿cómo van a introducirlo en el videojuego exactamente? porque si no va a estar de salida claro, vamos a tener diferentes GPs vamos a tener diferentes monedas vamos a tener diferentes plantillas en cuentas que en principio se van a fusionar así que, ¿qué va a pasar exactamente? ¿cómo lo van a hacer? ¿van a juntar las plantillas, los GPs y las monedas que tenemos? ¿o qué es lo que van a hacer exactamente? los puntos si tienes una puntuación diferente en mobile y en consola claro, ¿cuál será tu puntuación? ¿pasará a ser tu máxima puntuación? la plataforma en la que tengas la máxima puntuación será lo que decida qué puntuación tendrás y juntarán la puntuación en todas las plataformas o cada plataforma tendrá su propia puntuación ¿o qué va a pasar? es que yo de verdad que ahí tengo muchísimas dudas no sé esto cuándo puede llegar quizás lo que puede pasar es que tarden un poco es que tarden, por ejemplo, hasta la siguiente temporada y una vez que llegue la siguiente temporada que empecemos de cero con los puntos si es que la puntuación empieza de cero que tampoco lo sabemos no tanto con las plantillas porque sí que es cierto que las plantillas han explicado que habrá contratos de 12 meses es decir, si tienes a un jugador en el equipo durante 10 meses y lo vuelves a fichar pues mira, muy bien porque ese jugador en 2 meses dejarías de tenerlo y en cuanto lo vuelves a fichar pues vuelves a tenerlo para otros 12 meses es como que Konami lo tiene muy bien pensado para que, digamos, el equipo no dure para siempre y que cada 12 meses pues se vaya renovando pero claro, es que el equipo tampoco es que se reinicie cada 12 meses en principio se reinicia pues cada vez que se te acabó un contrato se te acabó no es que se reinicie el equipo sea como sea esta noticia me alegra muchísimo aunque también me deja algunas dudas así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo todas las gracias por pasar por el canal suscríbete si no lo estás puedes hacerlo por aquí mismo y una vez que te hayas suscrito no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí que sé que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti y que la magia os acompañe